Kate Middleton y el príncipe William enfrentaron crecientes dificultades durante su relación, ya que un experto dijo que la pareja tenía que decidir a dónde iba. Según muestran los relatos desenterrados, el duque y la duquesa de Cambridge permanecen entre los miembros de la realeza más populares del Reino Unido, con una reciente encuesta de Yugov que indica que eran el tercer y cuarto miembros más queridos de la firma, solo detrás de la reina y su difunto esposo, el príncipe Felipe. Esta popularidad se disparó durante la pandemia ya que William y Kate fueron vistos como siempre presentes, lo que ayudó a levantar la moral del público, mientras continuaba con su vital trabajo de caridad. Su relación también es anunciada, y la pareja cumple el décimo año de matrimonio en abril, pero el tiempo que pasaron juntos antes de casarse en una ceremonia espectacular en 2011 no siempre fue tan fácil como el público a menudo lo percibía. La autora real Kate y Nicole detalló cómo William se vio obligado a elegir si pasaría tiempo en Londres con su familia o en el cuartel de Sandhurst después de unirse a las Fuerzas Armadas. Junto con esta decisión, William tampoco estaba seguro de si estaba listo para comprometerse completamente con Kate, lo que llevó a la duquesa a decirle que necesitaba prestar más atención a su relación. William comenzó su carrera en el ejército en 2006, aproximadamente un año antes de que él y Kate se separaran temporalmente, hablando sobre el documental de 2011 William and Kate into the Future, la señora Nicole dijo «Creo que Kate lo arrinconó. Creo que quería un poco más de compromiso. William trabajaba duro en el ejército, muy ocupado, tenía exámenes, capacitación. Estaba muy involucrado con sus compromisos militares. Y creo que al mismo tiempo se había vuelto cada vez más difícil para ellos pasar tiempo juntos». William pasaba de lunes a viernes en el cuartel de Bovington, por lo que su tiempo estaba completamente ocupado con compromisos militares, y los fines de semana terminaba quedándose con sus amigos, sus nuevos compañeros del ejército. No quería volver a Londres todos los fines de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.